Buenos días, aquí estoy, yo tengo caguamas, pero yo guardo aquí las caguamas de mi abuela, miren, entonces yo se las lavo todos los días por la mañana, miren que lindo, ellas están aquí, miren, yo les lavo sus caguamas, miren, mi abuelita, no mi abuelita, ya no están, pero yo se las tengo de recuerdo aquí y yo se las lavo todas las mañanas, miren que linda, después se las seco, miren, ay, se me partió una uña, ay, que dolor, miren esto, una uña partida, ay, me partió, después yo les saco, les seco las caguamitas, miren, eso es un recuerdo de mi abuela, señores, yo se las vuelvo a guardar aquí, miren, aquí están, guardan, ¿dónde mi abuelita? Las caguamas, y yo las dedé, miren, tengo dos caguamas también, dos caguamas, y yo se las lavo a ellos, ¿dónde les recuerdo? Y las guardo, ¿eh? Hay que lavar las caguamas de la abuelita.